¡Aire, rubias! ¡Aire! ¡Que te venga fresco este aire! ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Sí, va a llamarse. Frío, ¿eh? Pero menos que ayer, menos que ayer, más lindo, menos viento. Espera que voy a subir el volumen de ustedes, ahí está. Hay menos viento y al final hacen 12 grados, ¿no? Hace tanto. Sí, no. A la mañana, a las 9, había 6 grados. Tampoco son tan pocos. No, pero esto está lindo. Ahora yo salí al parque con los chicos, con los nietos, y al sol, divino. Es más, hoy me tuve que subir yo a los árboles y transpiré. Ah, mira vos. Pero la verdad que el cielo es diáfano. La palabra diáfano es como esas turquesas. Pero bueno, llegó la hora de las rubias, así que quédese en su casa, porque ahora la temperatura bajó, nosotros la vamos a calentar. Así que tenemos un programazo, programazo. Hay noticias, hay de todo. Tengo puesto un suetercito mío de... Es como cashmere, nada, una cosita de nada, de este color que a Adri le encanta. A vos te encanta, mirá cómo te costó. Me mandan las camisas de este color que me queda pésimo. Pero bueno, le puse unos collares y aros que tienen como leopardito, de Mayra Jaya. Y este collar que me encanta, que lo puedes usar más largo, yo lo pongo más así porque me gusta, hace un efecto, que es un dorado opaco, me encanta. Y tiene como unas figuras muy bonitas, ya saben, arroba Mayra Jaya. Y me peiné y me maquillé. Yo, por supuesto, hoy Marce, espera Marce, a ver. Ah, está de ne... Es una camisa de seda, que tiene una pechera, ¿ves? Una pechera blanca. Y como es con cuello amado, me puse un broche. Muy bien. Para hacerlo más lindo, que hacen juego con los aros. Ah, para hacerle un touch. Y las orquídeas que están divinas. Vos, este... Yo le tengo puesta la... Ah, la laurel, ¿cómo se llama? La Olimpia. Que como todavía quedan, se las voy a mostrar con mucho cariño. Solamente queda en este tono, en gris, con los laureles, en plateado. Leguín negro, camisa blanca y la cadena de Mayra del año pasado que teníamos en nuestro camarín. Y ahora, ven, acá estoy con leguín negro y la camisa blanca. Y ella tiene puesto también una cosa que vimos al principio de todo. ¿Ves que está el color ahí? Acá está el color. Sí, pero este no es el brick. Este es el óxido. Claro, este es más brick, más ladrillo. Más ladrillo. Bueno, esta túnica, que es la túnica Milán, que ya la conocíamos, pero como todavía quedan un poquito, se la volví a poner. Que tiene la combinación en las mangas y el pantalón lo tiene, tiene bolsillos y la combinación al costado. Es un equipazo. Igual se vende separado. Equipo Milán, tanto la túnica como el pantalón. Perfecto, el equipo Milán lo pueden conseguir en www.adrianacostantini.com.ar Y si no, en los locales, que estén abiertos los locales AC de todo el país. Sí, y lo mismo tu blazer, ¿no? Por supuesto. Y lo mismo, mi chaqueta, mi leguín y mi camisa. Lo mismo. Tengo que ir a devolvarte la ropa, Adri, tengo un montón de ropa colgada. Pero mañana me la voy a poner, pasa que hoy estuve un poquito apurada. Si no te la mando a buscar, Marce. No, no me molesta, salgo. Escúchenme, quiero mandarle un beso muy, muy grande a mi mamá, muy especialmente, porque hoy era 20 de agosto, cumpleaños de mi hermano. Así que son fechas que te bajonean, la pandemia, todas esas cosas, todo te bajonea al doble. Y la verdad que, bueno, la quiero mucho, la amo mucho, nos mira todos los días. Y si el programa le gusta, me manda bombones. Qué linda. Bueno, nos podemos sumar al saludo también. Claro, claro. Ahí está. Recibo bombones todos los días, Rodo, que me estás preguntando. Vamos todavía. Pero bueno, le mando un beso con mucho amor, porque sé que está muy tocada hoy. Bueno, noticias buenas, noticias malas, hay de todo. Voy a leer una nada más, que Argentina es un horror esta, les aviso desde atrás. Es malísima. Es el segundo país peor ubicado en un ranking internacional de miseria económica. Es de la firma Bloomberg, mide las tasas de inflación y desempleo de cada país. Estamos dentro del ranking de 60 países, abajo de Venezuela. Yo esto, ¿saben por qué lo comento? Porque no lo puedo creer. Abajo de Venezuela es imposible. Yo tampoco creo, ¿eh? Ay, qué suerte, Marce. No, no lo puedo. Y dije, qué bajón. No lo creo. Tiene portales importantes, ¿eh? Sí, sí, yo también lo leí, pero la verdad que detrás de Venezuela no lo creo. No, es lo que a mí me hizo sentir, dije, Bloomberg es una empresa importantísima, tiene un canal propio de televisión, todo. Pero cuando dije, nos ubica debajo de Venezuela, dije, mmm, esta justicia me hubiera pesado por ello. Qué suerte que tuviste la misma percepción. Sí. Pero cambio otro tema, porque si de tres rubias, dos no creemos, no las tenemos. No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Ah, tres. Las tres. La leí en dos portales, ¿no? Yo tampoco, no. Ah, te entendí que no la habías leído, por eso. Este, y otra cosa, el rey, el rey que ya se fue a español, ¿qué declaraciones hizo Corina? ¿Qué necesidad? Ella tiene la plata. Dice que él tuvo una rabieta en un momento y le dijo, devolverme la plata, y ella le dijo, ni pienso. No, pero no, la plata la tiene, pero quiere salir limpia de todas las acusaciones que pueden llevarla a la cárcel. ¿Y por qué a ella le van a llevarla a la cárcel? Y bueno, si es parte como de una sociedad fraudulenta al gobierno español, no te olvides que supuestamente ese dinero es de parte de un soborno, por haber, no, no un soborno, una forma, por haber dado el AVE, el tren ultrarápido español a los países árabes. Así que, tal vez ella esté involucrada, no sé, porque no tenía ninguna necesidad. Y contar las infidelidades que está contando. Sí, yo creo que es una táctica. Como diciendo, sé mucho, no se metan conmigo, porque cada día está filtrando algo nuevo. El 7 de septiembre, el 7 de septiembre tiene que presentarse frente a la justicia española, lo va a hacer por Zoom, no presencial, pero bueno, vamos a ver qué va a decir en ese momento. Vamos a decir, pero por algo de golpe, resurgió de las cenizas a contar cosas que le hacen quedar muy mal a la reina Sofía, que saben que es amada por el pueblo español. Amada. Muy mal, sí, sí. Hace quedar mal, porque las mujeres en eso tenemos que ser como los hombres, tener códigos, saber respetar ciertas cosas, sobre todo si la pasaste bien. ¿No les parezca? Estará despechada por algo, hay una mujer despechada. Ella declara al contrario, que el rey quiso muchas veces volver y que ella no quería saber más nada. Vaya a saber si es así. Puede ser que sea así, puede ser. Pero te quiero decir que el rey, que la está pasando, no sé, me parece muy bien, en los Emiratos, dicen que fue acompañado de alguna mujer que en algún momento lo acompañó en su vida. Ah, mirá, mirá vos. Alguno de las relaciones que tuvo, que no fueron tan pasajeras, que duraron bastantes años y que está acompañado por ella. La verdad que tendría que ir a un desfile. Bueno, después digo que Bolsonaro, yo insisto, Bolsonaro es muy raro, muy raro, porque no trata ni de disimular. Estaba en plena, está en campaña, no sé qué es, por supuesto, sin barbijo, sin barbijo, y confundió a una persona que tiene enanismo con un chico. Entonces la alzó, cuando se dio cuenta que era un adulto, como que lo tiró. ¿No vieron el video? No, no, no lo vi. ¿Lo viste, Marce? No, no lo vi, pero la imagen de Bolsonaro cada vez está más alta. Y te quiero decir que por primera vez, desde abril hasta la fecha, el número R que habla de la contagiosidad del virus, por primera vez está menor a uno. Casi te diría que estás mejor que en Cava, que está ahí en uno, por primera vez desde el mes de abril. Mira, mira vos, mira vos. Y la imagen de Bolsonaro, no me preguntes, es un caso para estudiarlo, porque cada vez es más alta. Sí, pero es extraño, también dudo un poco, no hay campaña a través de eso, porque hace poco tiempo, chicas, era de lo peor, de lo peor. Entonces, ¿cómo la gente de golpe se da vuelta? ¿Cuál es el misterio de todo esto? Bueno, ¿alguna noticia en especial? Yo sí, yo tengo dos noticias que quisiera comentar. Una es un tratamiento con ibuprofeno, es un tratamiento que está dando muy buenos éxitos, que originalmente es de un médico en Córdoba, y ya se está haciendo también en Buenos Aires, creo que en el Hospital Independencia, en el Sanatorio Independencia, y también creo que a Jujuy va a ir. Lo que hicieron es cambiar la molécula del ibuprofeno y hacerla hidrosolubla al 100%, y de esa manera, darla en los casos graves, por nebulizaciones. Y parece ser que los pacientes que tienen dificultad respiratoria, cuando le hacen la nebulización con ibuprofeno, al instante o rápidamente, mejora la respiración ampliamente. Eso es como un tratamiento en Argentina, argentino y descubierto por los argentinos. Pero está relacionado, perdón, con el COVID. Perdón, al COVID, al COVID, bueno, es que hoy en día casi todo es COVID, es para justamente los pacientes que están graves, que tienen dificultad respiratoria, modificaron el ibuprofeno, lo hacen hidrosoluble para que se pueda dar por una nebulización, y la mejoría es inmediata. Así que lo empezaron en Córdoba, están en el sanatorio Independencia haciendo esto, y ya mandaron ibuprofeno a Jujuy. Ustedes saben que la provincia está con muchos casos, está muy difícil, y fueron con el ibuprofeno hidrosolubla a la provincia de Jujuy. Y la otra noticia que a mí me encanta, me encanta porque me encantan las noticias internacionales, es que el opositor a Putin, el ruso Alexei Novalny, lo envenenaron, lo envenenaron, y Rusia en eso tiene un largo historial de venenos, casi a todos los opositores. Envenenamiento, sí, todos envenenan. Todos envenenan, este opositor estaba en Siberia, tomó un vuelo para ir a Moscú, lo único que hizo desde que se levantó es tomar un té en el aeropuerto, y en medio del vuelo tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso, porque está casi en coma, y dicen que está envenenado. Lo cuento porque esto de que a ustedes les parecen las historias de los espías, de la KGB que murieron envenenados, del espía que estaban viviendo, existe, existe, porque Rusia tiene un historial. Sí, 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 no, no. Y ¿sabes una cosa, ya que estás hablando de Rusia? Estaba escuchando mientras me maquillaba al doctor López Rossetti en el programa de Radio Mitre, ¿no? Y entonces alguien dijo, la vacuna rusa, qué miedito. Dijo, no, 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 atención con la vacuna rusa. Ya hay casi cuatro vacunas casi listas. Dijo, la rusa tiene los mejores laboratorios moleculares, una cosa así del mundo, dijo López Rossetti. Y vamos a ver qué sorpresa anuncia Rusia con su vacuna, que ya la va a exportar, esta vacuna contra el coronavirus, y dice el título de Clarín, y siembra dudas sobre la de Oxford. O sea que también, Marce, lo sabrás muy bien, los laboratorios también son un gran negocio. Y ahora terminamos, ya estamos, no, terminándonos, estamos en plena pandemia, luchando con las bases, los cuatro ítems básicos para combatir este COVID, y empieza la guerra de laboratorios. Si es la mía, que es la tuya, que es la de él. Vamos a ver los, fíjense en los titulares en todas estas semanas, todo lo que vamos a dar con los laboratorios. Bueno, Rusia iba a hacer una prueba en 40.000 personas, en 40.000, sí, 40.000 personas. Así que va, dice que pronto, pronto va a tener una buena noticia. Recuesta. Así que bueno, vamos a ver, sí, ya hay varios argentinos que pusieron casi, se presentaron 4.500 argentinos para prestarse para la prueba, pero no es la rusa. No, esa es para la otra, la de Pfizer. La de Pfizer, sí. La de Pfizer, sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de qué va a pasar en las vacaciones. Todo el mundo se lo está preguntando. A medida que van pasando los días y que hay más aperturas, porque hay que decir a todos los gobiernos que no nos encierran más, la gente ya no quiere más Lola, ya aprendió, creo que hay escrito hasta en la puerta de la heladera, no comer tal cosa. Ahora, lavate las manos, hace esto, ¿viste? Están todos lados las casas con carteles para recordarlo. Se acercan las vacaciones y todo el mundo quiere saber qué va a ser de su vida, qué va a pasar, vamos a poder viajar, no vamos a poder viajar. Hay muchos vuelos internacionales, muchas compañías, los que pueden, que dicen que van a mantener sus vuelos a Latinoamérica, como Air Europa, van a mantener todas sus rutas. Y después... No, pero Air Europa canceló muchos vuelos ahora, Marce. Justamente porque no hay, canceló muchos vuelos porque no hay cantidad suficiente de pasajeros. Estoy leyendo acá, Marce, el Clarín dice, Air Europa, dos puntos, mantendremos todas nuestras rutas en América. Mira, yo leí en... Bueno, por eso es este introito, pero de todas maneras, muchos, muchos argentinos vamos a veranear en el país, vamos a quedarnos en el país, vamos a conocer nuestro país. Y sabemos siempre que hay dos brillantitos dentro del país que la gente quiere ir. Uno es Mar del Plata y el otro es nuestro querido Bariloche, Adri, por supuesto. Y está con nosotros Gastón Burlón, secretario de turismo de Bariloche. Hola, Gastón. Hola, ¿cómo está, Marcella? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y después está Avedis Saakian, que es presidente de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica, que si hay algo que hay en Mar del Plata, es gastronomía excelente, de Mar del Plata justamente. Hola, Avedis. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Tu familia es de dónde? Mi familia, yo soy de origen armenio. Armenio, ¿no? Mi familia es mixta, sí, cómo no. Dicen que los armenios son gente muy buena, siempre escuché eso. Hay de todo, como en todas las colegias. Hay de todo, pero yo vivía en un barrio que era Palermo Viejo, que está la comunidad armenio, muy grande, el club armenio. Y eran tan solidarios, tan solidarios, que a mí me encantan los armenios. Así que me encanta hablar contigo. Bueno, vamos a empezar con Bariloche. ¿Hay protocolos ya homologados? ¿Qué va a pasar? ¿Se están abriendo la hotelería? ¿Qué va a pasar con ese Bariloche? Que todo el mundo, no sé si va a haber vuelos, no sé si emprendés los mil y pico de kilómetros y te vas en auto. ¿Cuánto es hasta Bariloche, Adri? Dos mil setecientos. No, 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 son menos, son mil seiscientos kilómetros. ¿A dónde vas a ir? Nos querés asustar, Adri, no querés que vayamos. Claro, no la voy a contratar como promotora. No, no, no quiero asustar, quiero asustar el turismo. Tengo toda mi familia, hijos y nietos en Bariloche. No, no, me equivoqué. No, no, eso quiere decir que no tienen que verlos. No, no, yo voy siempre en avión, por eso no sé, pero esta vez quiero ir en auto también. Entonces no te juegues, Adri, ¿te mandaste una cifra? Me pareció. Me encantó. Bueno, Mar del Plata, Bariloche. ¿Cómo está preparándose Bariloche? ¿Qué podemos hacer en Bariloche? ¿Hay hoteles? ¿Los restaurantes se pueden entrar? ¿Qué va a pasar? Mira, yo creo que todos los destinos ya estamos preparados para poder recibir a los turistas. Sí, Nación ha trabajado con todos los destinos los protocolos y cada segmento, cada sector tiene su protocolo para poder llevar adelante su negocio, su trabajo, su actividad. Nosotros hemos hecho capacitaciones a cada sector para ayudarlo a implementar los protocolos. Nosotros en la ciudad tenemos abierto todo el comercio, hasta los gimnasios, los natatorios, los restaurantes, está todo abierto. Tenemos algunos hoteles abiertos para esenciales. Todavía no hay turismo en la ciudad, esto hay que aclararlo. Lógicamente, como va pasando... Perdón, Gastón, ¿pero ya está abierto? ¿Se puede entrar a Mar del Plata? No, no hay turismo porque todavía no dejan entrar, me parece, en Bariloche. No, no dejan entrar. Yo estoy hablando de Gastón con Mar del Plata. ¿Se puede? No, Gastón es Bariloche. Ah, Bariloche, perdón, me equivoqué. No, no, a Bariloche no se puede entrar turísticamente todavía. Nosotros estamos trabajando en un plan de reapertura, en principio regional, con las provincias lindantes, con Neuquén, con Chubut, para ver si a mediados de septiembre ya podríamos empezar a recibir este turismo regional. Hay que ser conscientes que, como nos pasó con la gastronomía, si hay picos, vamos a tener que volver para atrás, como en todas partes del mundo. Esto va a ser una de avanzar y retroceder, pero tenemos que empezar. En algún momento hay que pensar... Pero, Gastón, tenés que pensar que va a haber picos. Sí, sí. Lamentablemente va a haber picos, digamos. Es una utopía pensar que no va a haber picos. Hay que esperarlos. Sí, ya lo tuvimos. En la ciudad ya lo tuvimos, tuvimos que cerrar, logramos bajar los casos, volvimos a abrir. Por eso digo que para el turismo va a ser lo mismo. Hay que ser conscientes de esto, pero no nos podemos quedar encerrados más. Bariloche perdió toda la temporada de invierno. Hace cinco meses que los empresarios no facturan nada. Nosotros tenemos, más allá de los empresarios, como todos los destinos turísticos. Hay guías de turismo, hay transportistas individuales, fotógrafos, artesanos. Toda esta gente hace cinco meses que no tiene ingresión, más allá de alguna ayuda que ha mandado Nación con el IFE o el ATP. Pero no podemos seguir cerrados los destinos turísticos. Si hablamos del verano, estamos hablando de estar casi nueve meses cerrados. Eso es inviable para cualquier empresa. Totalmente. Además, con la ironía que hubo más nieve que nunca. Eso era impresionante. Venían de todas partes del mundo. Hace 20 años que no nevaba así. Nosotros este año teníamos previsto, ya confirmados, 20 vuelos semanales de Brasil directos, más toda la conectividad que tenemos normalmente. O sea, íbamos a batir un récord. Lógicamente eso no pasó, ni va a pasar. Hay que ver cuándo se abre la frontera para que pueda ingresar el extranjero. En principio van a ser todos turistas nacionales. Y hay que trabajar responsablemente y cuidarnos mucho los vecinos de cada ciudad para que los picos no aumenten y poder seguir abiertos. Claro. Y a ver, ¿qué pasa en Mar del Plata? ¿Cómo se están preparando? Porque como bien dijo la DOC, recién va a haber casos, va a haber picos. Ustedes tienen cerrado... Y solamente con mirar las fotos de la Bristol. Cada temporada uno mira las fotos de la Bristol, que en la ola se meten 100.000 personas y salen 200.000 personas. ¿Cómo se logra? ¿Está cerrado Mar del Plata o se puede entrar? No, Mar del Plata está, como todas las localidades, cerrada, vedada al turista. Está, de hecho, muy controlada la entrada en nuestra ciudad. Especialmente porque es una ciudad muy grande. Mar del Plata es una ciudad de cerca de un millón de habitantes en estos momentos. Y bueno, para el turismo en Mar del Plata es clave. El turismo en nuestra ciudad no solo es, como bien dijeron, hotelería y gastronomía. Hay un montón de actividades relacionadas al turismo. Y también acá en Mar del Plata, desde hace cinco meses, los hoteles y todos los establecimientos están cerrados. Los hoteles sin ninguna posibilidad de abrir hasta que empiece a haber circulación dentro del país, ¿no? Claro. ¿Hay protocolos para la hotelería, por ejemplo? Por supuesto. Nosotros en nuestra asociación hemos trabajado estrechamente con la municipalidad, con la provincia, para empezar a trabajar. De hecho, la gastronomía empezó a funcionar paulatinamente ya hace un poco más de un mes y medio. Primero empezaron las cafeterías porque queríamos ver cómo se iba reactivando todo. Antes empezó el comercio minorista en nuestra ciudad. Y bueno, de a poco empezó la actividad. Ahora está toda la gastronomía abierta, pero dentro de determinados protocolos. De hecho, todavía hay establecimientos que están cerrados y los hoteles totalmente cerrados. Pero estamos ya trabajando con dos objetivos. Primero, el sostenimiento hasta la temporada de verano de los establecimientos que están cerrados, especialmente los hoteles que no tienen facturación y que de hecho en el momento que se decretaron las cuarentenas no solo tuvieron que cerrar, sino que devolver el dinero de todas las reservas que no iban a poder cerrar. Claro. Y una pregunta. ¿Cómo se imagina un protocolo en una playa tan concurrida donde las carpas están una al lado de las otras y tienen filas infinitas de carpas? ¿Cómo se imagina? Bueno, no son... ¿Para haber un límite de entrar a la playa? Es un número limitado. Sí, es un número limitado. De hecho, están trabajando en estos momentos, en estos días, analizando cómo sería la situación, porque, bueno, desde la provincia se establecen las limitaciones a los protocolos y dentro de esos protocolos hay que trabajar para adaptarlos a cada circunstancia, ¿verdad? Porque ni un restaurante ni un balneario es igual a otro y ni siquiera un hotel es igual a su vecino. Entonces, cada uno tiene distintas limitaciones que tiene que considerar y cómo se adapta a los protocolos. En principio, para las playas, como son actividades al aire libre, las limitaciones son menores, incluso para la cuestión de las carpas, que se está analizando ahora, todavía no hay un protocolo concreto porque están en estudio, ¿no? Pero hemos hablado... Pero bueno, a Devis, tiene que ponerse las pilas porque evidentemente la gente va a querer ir porque van a tener que bajar hasta los costos de todo un poco. Todo el mundo va a tener que entregar algo, lamentablemente, porque tampoco la gente se quedó, si no facturó, tampoco facturaron en capital y tienen que moverse por todo el país. A mí me fascina esas carpas. Creo que es el único balneario en el mundo, esa ciudad balnearia que tiene esas carpas en la playa, que son como casitas en la playa. La gente juega un poco. un vestidor. Es muy costa azul. Es muy costa azul francesa. Es muy costa azul. Sí, pero ya la costa azul casi no quedan, ¿eh? Ya nos quedan muchas, pero acá todavía... No, no, casi todas volaron a todas. Bueno, tal vez hay que crear una sí, una no, una sí, una no, para dar espacio entre una carpa y dos, ¿entendés? Porque en realidad a un restaurante una familia puede evitar ir. Bueno, come en su casa y trata de no ir a un restaurante, pero la playa, que es el atractivo de una vacación cuando uno tiene chicos para estar... Es complicado. Hay que considerar que Mar del Plata tiene 42 kilómetros de playas. Claro. Tiene la mayor extensión de playas y de posibilidades. No solo están las playas que tienen carpas, sino que para el sur y para el norte hay distintas playas que no tienen carpas, que tienen... Claro. Son fabulosas. Sí, sí, es muy grande la costa marplatense y se está preparando para eso, pero todavía faltan muchos meses y hay que ver cómo se va desarrollando eso. En principio, para la atención de las reservas ya se está trabajando. Qué suerte. Y decir una cosa... Perdón, sí. Dale, Marce. ¿Y la actividad teatral usted piensa que va a ser... ¿Va a abrir? Yo creo... Eso es una cuestión en la que yo no podría opinar. Ah, ok. No tiene nada. Yo sé que Rottenberg está trabajando mucho con eso. Muchísimo. Están tratando de impulsar primero la apertura en Capital por los hoteles, por los hoteles, por los teatros en Capital para de alguna manera empezar a ensayar cómo sería una temporada en Mar del Plata e incluso una temporada en Capital. Claro. Ustedes... que el mayor flujo de turismo para nuestro viene de Capital y de Amba, ¿no? Claro. Ustedes que son dos perlitas de turismo que todo el mundo piensa apenas ir a un lado o al otro compiten, ¿no? No. Nos complementamos. Yo no creo que seamos competencias. De hecho, nosotros con Mar del Plata hacemos muchas actividades, muchas promociones en conjunto porque tenemos temporadas cruzadas. Pero déjame decirte algo que yo considero que no es una casualidad que Mar del Plata y Bariloche sean los dos destinos más elegidos. La demanda no se genera sola. La demanda hay que generarla. Y se genera trabajando en la promoción que lo hace muy bien Mar del Plata y lo hacemos muy bien desde Bariloche. Tenemos un gran presupuesto. Pero el país es grande. La gente quiere conocerlo. Bariloche, Mar del Plata son dos clásicos. También la gente se va a volcar a conocer. Hay promociones, se están pensando en todas esas cosas. Me parece que es algo fundamental para atentar a la gente. ¿Van a ser hisopados algo? Bueno, se está pensando en todas esas cuestiones. De hecho, se habló de un pasaporte sanitario. Pero todas esas son cuestiones que tiene que desarrollar el gobierno nacional. No es una cosa que se pueda manejar desde una provincia o desde una municipalidad. Mar del Plata a pesar de la cantidad de habitantes que tiene es una municipalidad. El Partido General Pueyrredón y Bariloche cuenta con la fuerza de una provincia para llevarlo adelante. son cosas distintas pero en la cuestión esta de la cuestión sanitaria creo que ahí juega un papel importante la nación en ver de qué manera se va a permitir el traslado de una ciudad a otra o de una región a la otra y en eso ya trasciende un poco a las posibilidades de una ciudad o solamente de una provincia porque, bueno, es el contexto general del país el que está en juego. Absolutamente pero ustedes son las dos perlas que están todas las miradas puestas en ustedes porque ustedes son donde primero se va a pensar después de una pandemia ¿se dan cuenta de la importancia que tienen? Sí, Mar del Plata es un destino turístico desde hace muchísimos años el más importante del país en la cantidad de flujo de turismo y especialmente de turismo regional y Bariloche y Bariloche con mucho turismo pero Bariloche es más internacional es mucho está más complicado que Mar del Plata por el hecho de que siempre cuentan con un turismo internacional que en estos momentos está todavía más coartado todavía no tenemos vuelos en nuestro país y se está viendo a ver si va a haber transporte automotor o transporte ferroviario es una cosa que se está estudiando a ver cómo y de qué manera y bueno creo que con los meses que faltan eso se va a ir afinando y sin lugar a dudas los empresarios de Mar del Plata de todos los rubros relacionados al turismo están todos trabajando todos los días para ver de qué manera y cómo podemos llevar adelante la próxima temporada es un rompecabezas Gastón yo pienso que para ir a Bariloche mucha gente si no hay promociones de avión va a ir en auto a los 1300 kilómetros a mí me parece que sería una tentación decir si usted viene en auto la ruta le ofrece y poner no sé algo divertido hacer unas rutas especial no hacer rutas perdón sino cosas que tienten para llegar en auto porque si no se te hace largo el camino y la gente y aparte porque la gente evita Marcela estar en los aeropuertos mismo en Europa la gente que quería verañar en el sur de Francia en vez de tomarse un avión se están tomando todos un auto hoy en día la gente trata de evitar la multitud que se genera en un aeropuerto y subirse un avión a Bariloche va mucha gente en auto porque llevan sus lanchas en verano los lagos se usan son importantísimos el mercado nuestro el mercado nuestro en verano es un 70% nacional y un 30% extranjero tenemos mucho público nacional tenemos una gran oferta en cabañas en búngalos algo que busca mucho la familia y viene mucha gente en auto y lo que hay que tener en cuenta que la pampa hacia abajo el combustible es un 22% más económico aunque no parezca cuando uno viaja yo que estoy acostumbrado a llenar el tanque de mi auto en Bariloche cuando paso la pampa para arriba es increíble la cantidad la diferencia el presupuesto cambia están haciendo preventas de paquetes previendo que van a estar abiertos si hay algunas empresas privadas que lo están haciendo nosotros desde el Emportur que es el ente de promoción de la ciudad estamos a punto de poner online un motor de reservas en el cual vamos a tener diferentes ofertas con diferentes bancos que estamos trabajándolo para que el que compre mediante este motor de reserva tenga algunos beneficios por otro lado estamos implementando un check-in web obligatorio para toda la hotelería todo el que venga a la ciudad va a tener que obligatoriamente hacer este check-in web no va a existir más la ficha original como está ocurriendo en Buenos Aires en los hoteles de Buenos Aires claro pero esto va a ser municipal no es individual de cada hotel entonces nosotros vamos a poder nosotros vamos a poder seguir en el caso de que haya algún contagio o algo poder seguir la ruta poder comunicar que estuvo en el mismo hotel estamos trabajando en todo lo que es digitalización para justamente que haya el menor contacto posible entre el pasajero y el papel la biroma y todo lo que se usa ahora el gobierno ya dijo ya anunció que va a llevar adelante la actividad turística en todo el país con protocolos ya le llegaron todos esos protocolos a ustedes porque estamos en el mes casi septiembre entonces eso hay que ir preparándolo la hotelería los famosos desayunos de Mar del Plata con esas medialunas tan ricas en todos los hoteles en todos lados en los bares en los cafés en Bariloche los chocolates yo he veraneado en los dos lados amo los dos lados y lo he pasado divinamente bien porque la gente tiene que descubrir perdona pero vos ya tenés mar tenés todo pero tiene que descubrir Bariloche en verano es de una belleza precisamente como dijiste descubrí me hizo acordar nosotros tenemos un portal también de reservas que funciona desde la asociación hotelera que se llama precisamente descubrimardelplata.com donde están todas las ofertas ah bueno o sea que ya empezaron la gran hotelería yo soy muy amigada están todos trabajando hay cadenas hoteleras muy grandes que están haciendo todo su trabajo de los Álvarez Arguelles así que sinceramente Claudia es una gran amiga es una gran empresaria toda y Bariloche que bueno tenemos también como en Mar del Plata Bustillo anduvo por todos lados por supuesto Bustillo recorrió el país uno yao yao el provincial todo y que opinabés de eso que dijo grabó hizo no sé quién de poner verdulerías en medio de nada ayer lo comentamos ¿se acuerdan chicas? Argentina es un país generoso y permite decir pero bueno pero hay que respetar la estética también porque además a la gente que tiene su comercio establecido en la ciudad desde hace mucho tiempo sus verdurerías y su trabajo no le va a caer muy bien eso más allá de eso este el trabajo es necesario para todos y el trabajo informal es un problema y eso es lo que está planteando y desde la asociación de hoteles de la federación argentina estamos trabajando hace muchos años contra la informalidad en nuestro sector y creo que en todos los sectores perjudica al que está trabajando establecido ¿verdad? que ha hecho un esfuerzo en todos lados bueno las familias van con niños habrá protocolos los lugares abiertos para niños o sea que ustedes se los tienen que ofrecer la gente tener la facilidad de leerlo de entenderlo no llenarte un cartel con 14 ítems que lees el primero el último y te olvidaste de todo tiene que ser algo déjame contarte algo justamente esto que estás diciendo desde todas las provincias peleamos para que los protocolos sean nacionales y no competir y no competir entre los destinos por quien tiene mejor o peor protocolo porque aparte vos como turista no podés andar estudiando el protocolo de cada ciudad a ver qué tengo que hacer qué no tengo que hacer y Nación ya los pasó los protocolos hace rato ya de rato largo y te quería comentar algo que dijiste recién yo charlé con el ministro Lámez por este plan de reapertura que le planteamos al intendente el cual está totalmente de acuerdo y algo que dijo recién a vez que todos los destinos turísticos lo sufrimos que es la informalidad nosotros vamos a implementar un salvo conducto para poder ingresar a la ciudad el cual lo va a poder hacer únicamente la hotelería habilitada nosotros desde el municipio que somos quienes habilitamos a la hotelería hotelería me expreso cabañas todo lo que esté habilitado departamentos todo lo que esté habilitado generamos una web el cual la hotelería va a tener una clave y una contraseña y va a ser la única que va a poder hacer un salvo conducto para que el pasajero entre a la ciudad entonces sin ese salvo conducto es decir vos vos atrás calquilaste una cabaña y podés entrar entonces exactamente vos sin una reserva sin una reserva hotelera en un lugar habilitado no vas a poder entrar a la ciudad y únicamente van a poder hacer este salvo conducto los establecimientos habilitados de la ciudad si no no lo van a poder hacer que bien las personas que tienen vivienda su casa en el cerro su casa en el lago esas personas bueno tendrá en realidad en esta primera instancia que estamos haciendo para mover la economía esa persona va a tener que igual pagar una o dos noches de hotel para poder tener el salvo conducto y a futuro tenemos que implementarlo y ver de qué manera demuestra que tiene su casa en este lugar que bien lo que estamos hablando de Mar del Plata también incluye Pinamar y Miramar y Mar de las Pampas y toda la costa los protocolos y los protocolos que se hicieron son generales Mar del Plata como una ciudad cabecera trabajó activamente en armar esos protocolos y muchas municipalidades o muchas cámaras hoteleras y asociaciones han tomado los protocolos esos como propios y se han llevado se han elevado a la provincia o sea ningún protocolo es aprobado si no lo aprueba la provincia y de alguna manera se fueron contemporizando todos para estar de acuerdo obviamente a nivel nacional que fue el primero que se desarrolló y que en Mar del Plata y en toda la provincia de Buenos Aires fue a través de un decreto provincial al que se tienen que adaptar todas las modalidades de hotelería y gastronomía no hay que olvidarse que acá hay mucho más de 500 hoteles de todas las categorías sin contar los hoteles sindicales que son otro otro tanto y bueno y está perdón hay 500 hoteles sindicales no 500 no pero debe ser que hay 300 sindicales 300 hoteles hay muchos y le quiero hacer una pregunta yo también la expectativa de recibir tanta gente ¿tienen el sistema sanitario adaptado tanto en Bariloche como en Mar del Plata para que se quede sobrepasado el tema de las camas las camas de terapia intensiva están con la expectativa de esperar mucha gente en Mar del Plata lo destinado a COVID está usado solo en un 5% al día de hoy con la cantidad de casos que hay obviamente hay que pensar seriamente en qué puede pasar pero estimamos que este verano también va a ser bastante limitado el turismo por distintos motivos por todas las restricciones que se están poniendo y también por muchas de las cuestiones que tienen que ver con la economía que está tan difícil pero también para eso trabajó la nación y la provincia el ministro Lámez hizo un gran esfuerzo en tratar de conseguir beneficios para el turismo para que venga para que se haga turismo en el país mirá que bien estos tipos de bonificaciones que bien que lo diga yo no daba un peso por Lámez que bien bueno yo creo que tienen obviamente tienen un montón de limitaciones tienen un montón de limitaciones pero de alguna manera el gobierno nacional y el gobierno provincial se dan cuenta que el turismo es un gran empleador de muchas personas que no necesitan alta calificación y que necesitan trabajar en Mar del Plata son más de 30.000 personas solo en hotel es una industria importantísima para ustedes como responsables si bien el secretario de turismo y vos en gastronomía y hotelería ver la ciudad vacía debe haber sido tremendo tremendo me imagino los reclamos los pedidos yo tengo que ir cerrando pero uno a uno les voy a pedir esperá les voy a pedir a Gastón vendeme bariloche para el verano mirá hace un ratito vos dijiste que lo conocías así que la gente tenía que venir a disfrutarlo en verano la gente que viene a bariloche en verano no deja de venir nunca más tenemos muchos lagos muchas playas y la particularidad es que los días son larguísimos entonces uno disfruta mucho el día a las 6 de la mañana ya tenemos sol y son las 9 y media de la noche y todavía estás en la playa con sol los comercios están abiertos están muy tarde porque sabe de esta metodología que la gente vuelve tarde de la playa va a se baña y después sale a comer o a comprar así que la gente disfruta muchísimo de las aguas cristalinas de los lagos son frías hay que aclararlo hay que ser valiente claro se sabe pero el clima es divino el clima y después la naturaleza nosotros lo que tenemos en beneficio de este nuevo post pandemia turista que según encuestas se han hecho que va a buscar destinos de naturaleza que va a buscar destinos donde pueda estar aislado de la gente y nosotros estamos dentro de un parque nacional del parque nacional La Huelguapi uno sale del hotel hace 200 metros y ya está en distintos senderos tenemos 68 senderos distintos una web especial para senderismo la verdad que estamos muy preparados para esto bueno entonces ya está vendido Bariloche si voy por allá te voy a saludar Gastón a mi amiga Adriana a vos porque me encanta Bariloche en verano y Mar del Plata tengo un amor muy especial tiene una relación muy especial con mi familia con todo mi madre trabaja siempre en Mar del Plata todo Mar del Plata es bellísima porque Mar del Plata es una ciudad balnearia claro única en la América sí única única con esa cantidad de teatros que vamos a ver porque estoy segura que Carlitos Rotemann va a implementar algo con ese mar 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 cálido voy a vender un poco Mar del Plata con esos restaurantes todo sí Mar del Plata creo que tiene aparte de los 42 kilómetros de costa en los que entra todo el mundo tranquilamente el mar con los deportes náuticos con el surf con la náutica la pesca después tenemos la sierra con todas las posibilidades del turismo rural hay mucho mucho para ver en Mar del Plata que es muy extensa y mucho para disfrutar porque está obviamente la gastronomía y el entretenimiento que este año si bien va a ser al aire libre va a haber sin lugar a duda y se van a hacer todos los esfuerzos para encontrar una Mar del Plata libre gracias gracias a ver y felicito a la AMES por todo lo que ha hecho por el turismo y por el deporte Marcela sí en este momento estoy hablando del turismo pero la verdad que ojalá ojalá por la gente porque en los dos lados hay gente magnífica tengan muchísima gente y a los dos les pido cuiden la seguridad porque la gente está muy abrumada entre el COVID y la inseguridad hay que cuidar la seguridad en todos lados gracias a ambos Gastón a ver y se ha sido un placer charlar con los dos gracias gracias a ustedes por el espacio un gran abrazo lo mejor vamos hasta el verano las veremos acá pero por supuesto a vender vamos a ir a hacer las rubias a Mar del Plata a Bariloche a Bariloche a Bariloche bueno un mes en un lado un mes en el otro allá vamos allá vamos gracias gracias a ustedes un gran abrazo un enorme abrazo esperamos los chocolates y los alfajores y las medialunas sí porque tiene una caridad de agua maravillosa Mar del Plata pastelería es deliciosa deliciosa así que mirá qué linda lo que tiene la foto de Abedis en Mar del Plata debe correr debe hacer yachting mira porque tiene esa foto nosotros le vemos atrás la foto todos chusmeamos todos chusmeamos la verdad que todo bueno me encantó esta nota me encantó para que la gente sepa que puede ir que puede estar en todas esas partes del país la verdad que Bariloche en verano es emocionante lugar que uno va es un cuadro igual yo creo que este año Argentina se va a lucir las cataratas el 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 glaciar Mendoza creo que la gente va a recorrer toda Argentina el norte mucho en auto la gente Marce mucho en auto por lo que vos dijiste de los aeropuertos es muy cierto es verdad la gente va a girar mucho por auto va a agarrar y se va para el sur vamos para el norte vamos a la costa así que aprovechar todos los lugares empezar a lustrar todo porque Argentina va a estar a full como otros países muy desarrollados que subsisten el turismo que es esta industria tan grande solamente con el turismo interno así que toda gota moja así que desde el chiquito al grande si a mi me sorprendió que diría que solamente el 30% son extranjeros en Barrio yo suponía que eran mucho más me alegra que haya tantos argentinos también me alegra lo tenemos ya torcido a Facu Masai que torcido ay que suerte ahí íbamos a tener tortícolis no ahí estoy para me parece que estabas torcido por el jopo ahora estás bien ahora estás guapo a ver quiero verte entero tenés ahí quédate ahí porque si no te vemos cortado es más casi que es más bello estamos todos con el pelo rubio sí fue por ustedes esto las rubias mi vida bueno cómo va esto que te has enojado en el cantando estamos hablando cantando 2020 pero Facu Masai tiene una carrera impresionante desde bailar cantar que te has largado con todo con tu disco a cantar que te he visto con Guido Casca tu canción es fantástica no sé cómo va en el ranking pero cómo estás en el cantando que justo te toca una fibra personal que es la que te has lanzado como cantante sí la verdad que es todo un gran desafío yo el año pasado largué con todos mis aborros este camino nuevo desde la autogestión con la música la verdad que es una sensación nueva que quería sumar a mi artista si bien el año pasado hice una obra protagonice Sidarta en Calle Corrientes una obra que me atravesó por completo una adaptación del libro de Germán Gess un musical hermoso la verdad que nada fácil no fue tremendo el proceso de actuación que yo no estaba tan acostumbrado me atravesó mucho me hizo mover un montón de cosas mías de hecho Sidarta se parece bastante a Facundo digamos en la vida real y me ayudó a resolver un montón de cosas y eso me conectó obviamente hice función de martes a domingo cantando todas las noches en vivo y esto de cantarme me agarró me picó el bichito y dije que lindo que lindo esto quiero seguir una vez que terminó Sidarta agarré mis ahorros fui a 3 Música que es la productora que me está acompañando que es la que inició con Larry Espósito en su momento y dije que quería hacer música quería no desprenderme de mi bailarín porque justamente quiero bailar y cantar en los shows sino que también empezar un camino yo ya venía tomando clases con Marcelo Velasco que es un profesor tremendo excepcional y dije bueno me voy a animar después apareció esta oportunidad en el cantando que encima con esto de la cuarentena yo venía menos 10 la verdad que estaba bastante difícil para nosotros yo tengo mi escuela de danzas en Marral está cerrada estamos haciendo clases online y ya se venía cada vez peor la situación y apareció esta gran oportunidad que tiene que ver con este camino que estoy empezando así que dije vamos el cantar ¿se puede cantar sin saber? se puede cantar sin saber yo lo terminé a ver no por la instrumentación y toda la tecnología que hay yo canté escúchame cuando Tinelli hacía los programas hace años hice como tres musicales musicales yo cantaba y decía qué horror y después me escuchaba y decía qué hicieron con mi voz claro viste que la tecnología te tunean todo es impresionante pero yo creo que si hay un mínimo oído la voz se puede educar muchísimo se puede educar aprendes si no tenés oído no si no tenés oído si no tenés oído está difícil porque hay que seguir un tempo viste que las melodías hay que cumplirlas no puede cantar uno porque sí o en cualquier tonalidad tampoco no se educa el oído no se educa el oído sí sí también se educa pero digo es difícil que uno no lo pueda tener nato viste porque siempre te terminás yendo desde tu línea entonces ahí es un poquito más difícil pero sí la verdad que todo se puede trabajar si uno tiene ganas y le gusta es verdad y si no lo educás para cantártelo vos claro totalmente para una cosa personal una terapia personal de si me te enoja las devoluciones del jurado son bravos este año este año es el primer año que yo veo el cantando pero son cuatro personajes muy fuertes súper fuertes muy profesionales muchos de ellos y exigen tanto como si fuese una final desde el principio sí está está bastante arriba esa vara viste pero la verdad es que yo en esta oportunidad tenía mucho miedo mucho miedo más que nada por esto de la música yo además vengo del certamen del año pasado fue el bailando donde canté también estaba con Polino que fue muy duro conmigo entonces tenía bastante miedo como estaba encarando la música y que me den tanto palo obviamente que yo acepto que puede gustar o no pero hay formas y formas de decir las cosas que quizás a mí en su momento me afectaron pero digo este jurado como vos decís sabe mucho ellos tienen mucho escenario cada uno en lo suyo ha hecho cosas increíbles y la verdad es que me han dado evoluciones súper constructivas es como una clase abierta totalmente totalmente y le pegaron en el palo a todo por ahora viste a no ser que pasará el día de mañana pero la verdad que fueron cuidadosos veo algunos que de la primera a la cuarta que ya están cuarta semana han mejorado muchísimo con indicaciones a mí la que me sorprendió porque bueno de Nacha una pena todo de Moria también y también de Pepito pero la princesita me sorprendió porque es precisa precisa no hay una palabra de más ni una palabra de menos súper justa súper justa la verdad es que sí muy buena muy buena muy clara también muy clara y toca la fibra justo lo que tiene que decir hasta temas muy buenas musicales viste que la gente decía es esa cosa de etiquetar viste por el tipo de música que ella hacía pero es como una masterclass también que da además se sigue preparando mucho sigue estudiando ella está con mi profesor también que se lo presenté yo entonces estudia investiga está todo el tiempo no para y está buena se la ve muy aplicada muy muy buen curado y además es muy importante para ustedes los artistas esto es una pantalla yo agradezco a la fría que deje trabajo a tanta gente porque la verdad ustedes los artistas los que bailan cantan actúan están como recién dijiste bajo cero bajo cero totalmente esto fue una gran oportunidad el hecho también de que más allá de que estamos en casa haciendo caso obviamente y yo puedo hacer clases online puedo estar bailando acá en mi casa cantando en mi casa pero el hecho artístico esa magia que sucede ya era como una desesperación prácticamente y tener ese laburo nada es una gran bendición yo lo re agradezco es una bendición y para eso y para el público también del público todos estaban respirando algo a la noche diferente a un noticiero o a la pandemia y esto por algo yo no me lo pierdo yo no lo espero claro si es un gran entretenimiento es un gran entretenimiento que al mismo tiempo nosotros nos cuidamos mucho también no es que vamos tenemos laburo porque somos artistas y todo está tomado a la chacota estamos ahí con todos los recaudos atrás todo el tiempo nos están cuidando que nos pongamos el barrijo que nos tiremos el alcohol en gel que mantengamos las distancias está todo con su precaución te digo es re difícil lo que hacen yo no sé si en otros países del mundo lo hacen primero ensayar por Zoom la distancia genera ahora nos hemos acostumbrado porque también como dijo Adri el público el televidente se tiene que acostumbrar a esa cosa distante fría gélida por ahí que te da nosotros somos de abrazarnos tocarnos los italianos cuando te besás y te abrazás mucho me enteré si si soy bastante me gusta me gusta soy besuquero soy aparte te mandaban al frente el otro día en una disco en un bar antes de empezar el bailando le dio a Sofi Morandi y a Spadafora a Spadafora así era besuquero el chico si yo me divierto cuando estoy soltero me divierto pero esto de estar soltero y estar disponible porque bueno bueno no tiene nada de malo ya me tomaron para la chacota también porque ahora gente que está soltera ahí me ponen a mí pero bueno me divierto está bien está bien eso habla bien de vos es verdad que tenés una buena relación con Stanislav el hijo de Alberto Fernández he hablado y también hemos salido a bailar es re buena onda y me encanta me encanta su personalidad sí 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 y me encanta que por ser el hijo del presidente no la cambie me encanta eso hay que estar seguros bancamos bancamos hay que estar seguros hay que estar seguros y sobre todo sobre todo que vivimos en un país que te etiqueta inmediatamente te castiga te usa las redes lamentablemente 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 ¿cantaste esta noche o anoche cantaste? no anoche estuve preparadísimo para cantar pero no así que me volví a mi casa a comer el sanguchito que tenía en la heladera porque ya era tarde y hoy ya tenían el día programado o sea que tampoco cantamos hoy mañana vamos a estar cantando dándolo todo cerrando la semana una pregunta ¿todos los días van en vivo? así es sí mira yo te quiero hacer una pregunta tu compañera ¿la elegiste vos o te la eligió la flía? no no Agustina Agassani modelo hermosa 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 sí sinceramente sí es una muy bella mujer es increíblemente bella fue novia del ex Baclín Baclín tuvo ahí como una fer tuvo de Gastón Sofriti también me dicen también sí pero volvió con su novio volvió con su ex volvió con su novio Agustín Bernasconi el cantante del dúo de Mía sí su novio es músico es músico es cantante los dos cordobeses son ella y él ella es bellísima tiene una cosa pero se sienta mucho se acomoda mucho en la belleza no se explota ella internamente sí imagínate que es modelo desde los 11 que se lo dijo Moria exactamente no lo sabía sí sí es verdad es verdad se lo han dicho ahora justamente estamos trabajando en eso porque por suerte es muy laburadora y toma el compromiso de hecho está tomando clases también aparte de nuestros ensayos así que estamos laburando en que salga un poco de esa zona de confort que ya lo tiene Nato y que al ser modelo desde los 11 años algo nada está como ahí amoldada eso pero estamos laburando en esta cumbia lo van a ver lo van a poder notar pero porque tiene que explotar todo eso porque está buenísimo todo lo que tiene pero no lo explota se quedó en la modelo ¿no? sí tiene una belleza en ese cuerpo la cara y ahora vamos por eso canta como el culo pero bueno también estamos pero es la última vez pero cuando fueron al duelo no cantó tan mal ¿eh? bueno porque hicieron caso ¿sabés por qué Marce? ¿sabés por qué? porque ella debe sacar todo lo de adentro de ella cuando está en zona de riesgo si no se queda en el confort de la belleza totalmente ¿eh? sí porque cantó muy bien en el duelo sí estuvo mucho mejor estuvimos entrenando muchísimo y la verdad esto que decían hoy de entrenar acá por celular es tremendo yo de hecho que soy un papelón con la tecnología no tengo computadora lo que me arrepiento de no tener una computadora porque estoy con el celular agarro el otro le grabo le mando el audio es un teje pero bueno tenés que hacer la inversión escuchar una cosa sí haces extrañás el bailando ¿no? se extraña sí estoy en la pista y me quiero mover pero me dicen no ahora es Facundo cantante no Facundo bailaría es lo que decía recién de la modelo como disociar eso un poco se extraña también ese gran show esa cosa de despliegue de creatividad porque si bien pueden tener creatividad acá es más limitada porque las canciones ya están escritas entonces pero toda esa cosa que salía de adentro de cada uno yo extraño el bailando la verdad sí es hermoso ese espacio hay que darse una vacuna en cada dedo y pronto empezar a bailar sí sí no y además también en esta oportunidad con el cantando como estamos con el tema del COVID el tema de las cámaras tampoco es igual al bailando viste que el bailando tiene ese movimiento que van con el trípode que te traen y acá no está sucediendo eso por la distancia que hay que mantener pero bueno ya vendrá el bailando recién estábamos hablando con con la gente de de hotelería y gastronomía y el secretario de turismo de Bailoche y Mar del Plata y Mar se preguntó ¿cómo van a ser con el teatro? ¿vos tenés proyectado algo para el verano? ¿algo en Mar del Plata? porque sí va a ser difícil desde ir a la plaza hasta ir al teatro pero ojalá haya turismo mira nosotros teníamos programado hacer como ya salió el segundo tema y ahora en un mes va a salir el tercero teníamos programado hacer una fecha en teatro lamentablemente no pudimos y con Flavio también estábamos armando los 10 años de extravaganza se venían a full con todo y eso obviamente nos tiró para atrás porque eso tenemos que ensayarlo Flavio siempre redobla la apuesta cada vez va por más entonces iba a ser mucho más exigente todo y la verdad que esto más allá de generar planes y hacer reuniones hasta no estar en lo presencial no empezar a movernos no lo podemos llevar a cabo no lo vamos a poder hacer a mí me encanta Flavio me encanta Flavio antes de empezar el programa lo estaba viendo en corte y confección en corte sí que termina lamentablemente porque les comentaba a las chicas qué gente talentosa por Dios otra gran oportunidad sí otra gran oportunidad la verdad que estos realities todos desde gran hermano chicas la cantidad de gente que ha salido gran hermano que está en los medios hoy día tremendo de Tejano Bar todavía bueno Pamela David ¿quién? Pamela David ¿de dónde? del bar ¿te acuerdas? del bar del bar es verdad ¿no salió del bar? así Celeste Montanari que trabajaba con los otros pero dan unas muchas oportunidades muchas se extraña y esto y corte y confección decía que terminaba que por eso saqué el tema uno de los enseñadores es muy talentoso Flavio le dijo vos vas a ser el diseñador de toda mi ropa en mi próxima obra de teatro ya tiene el futuro ya tiene el futuro esa visibilidad es claro es eso es eso es un gran parador es un talento totalmente es un trampolín la verdad que sí Facu ¿y qué te gustaría que proyectas si por problemas de pandemia económicos o lo que sea sin computadora te gustaría hacer a vos el teatro bailando una obra musical ¿qué te gustaría hacer? mira yo creo que ahora con con esta nueva etapa de de cantar que me sentí muy bien me empecé como a descubrir también viste tener seguridad en otro aspecto artístico mío en otro frente que estuvo buenísimo me encantaría seguir como descubriéndome más y yo creo que hay algo que todavía tengo ahí trabado que es con el tema de la actuación que me gustó mucho hacerlo en Siddhartha trabajé bastante para eso también pero el paso que a partir de eso di fue el de cantar el de mi bailarín el de cantante y creo que hay algo que que me interesa también pero lleva mucho más tiempo que es el de la actuación así que me encantaría incursionar ahora me estoy dedicando a esto de cantar que me fascina mucho a mí me gusta mucho el tema de la moda entonces también lo traslado a mis vestuarios ¿te arrastras con looks? sí 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 los diseño y los armamos con lana hay cosas muchas cosas mías que yo tengo de vestuarios que me mandé a hacer para mis shows pero me interesa mucho también ese mundo entonces creo que la música engloba todo eso viste mi bailarín mi parte estética y la música sos un artista que querés todas las áreas completarlas y todo ya que sos un artista y todo el pelo ¿te lo hacés vos? el pelo mirá en la cuarentena me agarró la locura y dije bueno vamos a meterle un poco de color me lo corté con mi barbero por este medio está bien cortado no y Draca sí, sí sí, sí, sí igual para cabe destacar que ya abrí unas peluquerías y por suerte fui a arreglármelo porque era un loco ahí hay detalle diseño sí, sí ya por suerte no más sí, tal cual que hay razón Marce si no vamos a tu casa a cortarnos el pelo claro ahí hay como cuando yo era chico fui a los talleres barriales y me saqué un 10 en desmechado así que ojo actuales a Pepito Sibrián que él te va a ver como las tres cosas como el actor como cantante y como bailarín ahora a medida que si llegamos a ir avanzando porque si no tenemos suerte vamos a ir mostrando diferentes facetas y esta que viene ahora en la cumbia tiene que ver yo interpreto un personaje que es muy divertido así que vamos a ir de a poquito mostrando eso también Facu y vos donde naciste? en Bernal en zona sur porque el sur también existe alguien que vos conocés lo diría sí decíme una cosa y quién quién era el artista en tu familia que vos te volcaste a esto sabés que mi tatara tatarabuelo era cantante mi abuelo mi bisabuelo era recitador y actor mi abuelo cantaba tango en los burdeles mi papá y mi mamá también los dos bailarines de folclore yo me quería me quería entre todo eso que viene allá es yusanguinis directo eso sí es una cosa que la verdad que no sé es una satisfacción tan hermosa también haber visto toda la historia de mi familia y que a mí me apasione tanto de hecho el otro día Nacha también me dijo vos sos demasiado apasionado y a veces tenés que bajar un toque y es verdad pero es lo que me gusta hacer o sea yo realmente estoy las 24 horas del día destinado al arte a hacer y generar cosas soy muy afortunado también de eso y eso te permite subsistir económicamente todo lo que haces porque te van conociendo y contratando eso ni hablar ni hablar te das cuenta que sos un privilegiado te ganás la vida haciendo lo que te gusta sí sí la verdad que eso no es impagable de hecho hay laburos que los agarro viste sin arreglar plata buena entendés solamente por satisfacción y ojalá me mantenga así siempre porque fueron los principios que me incorporaron padres de chiquito también o sea ellos me dudaron eso y yo quiero estar agarrado a eso siempre creo que también tenés algo que es muy único para un artista que es el carisma vos caés bien me parece no opinan lo mismo vos tenés carisma y se opino y se transmite porque no todo no todo absolutamente Fácu me encantó que hayas estado con nosotras las rubias te vamos a ver te vamos a aplaudir vamos a estar ahí tirándote buena energía vos bajá la energía nosotros te la tiramos desde casa vamos pero la cumbia la cumbia invita a bailar me encanta ojalá ojalá les guste gracias a ustedes por el espacio un placer estar con ustedes charlar un rato gracias por el respeto y por la buena onda son lo más y son hermosas gracias son hermosas sos un sol gracias suerte la mierda del mundo vamos gracias yo me voy a cortar el pelo con vos el desmechado gracias gracias mi amor gracias ay que amor es ese amoroso divino tenés razón tiene magia tiene algo bueno en nuestra cocina platea net cocina bgh una nueva experiencia gastronómica interactiva querés aprender cocina con el grandísimo chef internacional Christophe desde tu casa bueno conseguí tus entradas desde platea net punto com y unite a su ciclo de cocina online mira estamos en el aire ya está con nosotros Jorge Morón que es médico geriatra son un bobo en el mundo los médicos geriatras Jorge sabías no la gente ya empieza con esa medicina preventiva la gente más grande empieza a consultarles para estar mejor cada vez mejor bueno como está Jorge primera vez con las rubias gracias por estar con nosotros y quería carar un tema porque de la gente mayor realmente mayor que a través de tanto informe tanta televisión tanto infectólogo les han cundido el pánico y muchas veces no salen ni al balcón a recibir un poco de vitamina D nada por el pánico que les han inculcado yo no sé debes tener miles de consultas por ese tema sí es muy cierto lo que decís Marcela primero buenas tardes a todas a la audiencia muchas gracias por este espacio porque la verdad que desde geriatría si bien justamente es la población como más amenazada si se quiere hay muchos médicos infectólogos justamente hablando pero desde el aspecto de la geriatría empezamos a ver ahora las consecuencias que ya tiene el aislamiento y un poco a lo que decís o sea el punto del aislamiento sacando el tema de la pandemia o sea el aislamiento social es un factor de riesgo en sí mismo para el asunto mayor obviamente para todos hace poco estaba justamente charlando con un amigo que yo siempre le digo una de las reflexiones que decía una vez Facundo Manes que decía justamente lo más importante en la vida de los seres humanos es las riesgos sociales o sea eso cura mucho más que un montón de medicamentos y en este momento lo que estamos viendo es el aislamiento o sea ni que hablar la población en residencias de larga estadía los geriatras los geriatras les decimos residencia de larga estadía o sea perdón te puedo interrumpir un minuto geriatría y gerontología ¿es lo mismo? no la geriatría es el aspecto médico del cuidado de los adultos mayores que ahora se llaman personas mayores o sea está mal llamado ahora hay una nomenclatura que es personas mayores antes hace muy poco decíamos todos los médicos geriatras hablábamos de adultos mayores ahora son personas mayores está mal eso que se le dice viejo viejito abuelo no 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 el que dice abuelo lo detesto claro lo tomamos prácticamente como una mala palabra el tema de tratarlos como abuelos pero un poco lo que decía esto de la sociabilización o sea es clave en la época de la pandemia porque lo que estamos viendo ahora es la separación del núcleo familiar con ese paciente que está aislado ya de por sí en una residencia de larga estadía entonces eso genera muchas más enfermedades que es lo que vamos a llamar ahora nosotros muchos en la jerga médica decimos la posguerra ¿qué va a pasar ahora con la posguerra? o sea ahora vamos a empezar a ver todo esto y los adultos mayores o las personas mayores justamente el tema de la sociabilidad se convierte en fragilidad y la fragilidad se convierte en enfermedad y discapacidad entonces claro porque entra la depresión también exactamente la depresión exacerbación de trastornos de deterioros cognitivos que a veces son exacerbados por el aislamiento social entonces esta parte me parece muy importante como para reflexionar y más allá de a la distancia con la persona ser querido que está a la distancia tratar de buscar justamente estas herramientas informáticas el zoom o sea se puede tratar de estar cerca y llegar y cubrir esto que a veces capaz que no no lo tenemos tan presente a mí me toca dirigir instituciones de residencias de larga estadía donde se está viendo mucho esto y se los está educando a los pacientes también a empezar uno dice bueno capaz se entra en el prejuicio de la herramienta informática que no la va a entender la persona mayor no o sea entienden comprenden y cuando le encuentran ese gustito de buscar al otro lado que encuentran al ser querido eso cura entonces ese es el primer mensaje como geriatra que tengo que dar que es realmente es muy importante en todos los contactos interhumanos familiares la amistad es preservar por cualquier herramienta que sea si está en el medio los vínculos o sea el aspecto vincular porque por el otro lado cuando de todo lo que se escucha de la parte infectológica es cierto o sea la persona mayor es vulnerable y tiene que estar preservado el tema del aislamiento porque es totalmente diferente o sea el riesgo que tiene con respecto al COVID una persona mayor con respecto a una persona no sé de 20 años otro concepto muy importante es a nosotros no nos gusta hablar de edades o sea las edades el prejuzgar por edades no está bien o sea el tema lo que hay que ver es el aspecto funcional del paciente o sea ni que hablar Marcela no te voy a hablar de esto Mirta es un ejemplo de esto o sea justamente uno dice bueno el estado de la persona mayor justamente o sea tiene que ver puede ser mucho peor en cuanto a riesgos de enfermedades por fragilidad capaz un paciente de 60 años que uno de 90 capaz que el de 90 años está mucho más íntegro mucho más entero que el de 60 años o sea que eso es otro mensaje también desde el mundo de la geriatría que quiero dar o sea no porque tenga más de 80 años tiene más riesgo que un paciente de 60 o de 50 o de 40 claro eso no no es el mensaje que uno escucha normalmente no 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 porque generalmente los pacientes o sea en proporciones los pacientes mayores de 80 años son más frágiles estamos de acuerdo con eso ahora también pero hoy en día cambió me parece hoy en día cambió hay hombres de 80 años que están atléticos mujeres que están activas que trabajan creo que uno no puede encasillarlo sino que depende de cada uno cada caso es único totalmente y aparte un poco lo que se decía al principio o sea el mundo de la geriatría está justamente en un boom yo decía perdón le quiero hacer una pregunta porque no me quedó claro qué es la gerontología iba a eso porque me perdí en lo que decía la gerontología es todo el resto de las especialidades desde el punto de vista de cuidados sociales psíquicos la musicoterapia el aspecto vincular justamente o sea todo kinesiología o sea todo lo que hace al paciente mayor la geriatría es el cuidado médico en sí mismo o sea un problema médico de no sé insuficiencia cardíaca en un paciente de determinada situación eso es geriatría gerontología es todo el resto de las interdisciplinas que hay no médicos la geriatría que son profesionales que no son médicos pero que en geriatría pero que hacen a la geriatría sí eso es una diferencia muy importante con otras especialidades o sea el médico no hace nada solo en geriatría y gerontología se tiene que alimentar de la interdisciplina y mucho justamente en geriatría y gerontología hablamos del equipo interdisciplinario o sea siempre la esfera del paciente tiene que ser vista desde diferentes ópticas y ángulos y eso es lo que lleva a un buen diagnóstico o sea esa es otra cosa por ejemplo uno dice un paciente con COVID vamos a el tema de caso sospechoso uno dice tos fiebre dolor de garganta el paciente mayor o sea no tiene todos esos síntomas y capaz que solamente un tema de que lo notan raro al paciente o que está distante parece como una situación casi de la esfera psicológica termina siendo un síntoma para el COVID entonces bueno es como la deshidratación en la gente grande que en realidad la gente grande como no se puede movilizar mucho toma menos líquido no se da cuenta que está tomando menos líquido y a lo mejor tiene una sintomatología que vos decís ¿qué le está pasando? y es una deshidratación que en una persona mayor la deshidratación puede ser un factor muy importante los síntomas son atípicos o sea y son pocos se llama oleosintomáticos cuando están solos cuando viven solos porque en un geriat ahí se los observa o si hay algún familiar pero muchos adultos mayores o personas mayores están solas y hay que cuidar mucho eso en la deshidratación mucho en la gente que vive sola y a veces no toman tampoco mucho líquido porque para no levantarse tantas veces claro es lo que acabo de decir para no levantarse solos y les da miedo y bueno mil cosas y también esto de los síntomas yo pensé que ¿puede ser asintomático el adulto mayor? sí puede ser asintomático y muy frecuentemente casi siempre les diría tienen mucho menos síntomas que los pacientes de edades más tempranas o sea por ejemplo es muy raro tener un paciente mayor con 38 o más grados de temperatura generalmente hay o sea nosotros en geriatría decimos ya con 37 2 abrir los ojos ojo 37 2 puede ser lo que significa 38 grados para una persona de otra edad y la otra es que hay muchos síntomas que conviven ya crónicamente hay pacientes que tosen crónicamente hay pacientes que tienen problemas para tragar y tienen molestias o dolores en garganta crónicos entonces es muy difícil darse cuenta cuando un paciente mayor puede tener COVID y saben quién es el que más se da cuenta no un médico el que está al lado de ese paciente el cuidador el familiar lo nota raro solamente y esto no es solamente por COVID cualquier el mensaje también que tenemos que decirle a toda la audiencia cualquier síntoma de que uno lo nota raro al paciente la mirada o sea pero hay que conocerlo mucho bueno ese paciente puede tener no solamente COVID puede tener infección urinaria que es muy frecuente puede tener una neumonía puede tener deshidratación lo que decían ustedes o sea y siempre los síntomas son los mismos hay una alteración en el estado de ánimo a veces deja de comer deja de querer tomar líquido esas cosas representan muchas veces una infección entonces en otra edad o sea uno busca fiebre tos o sea todo lo que dicen bien los médicos que andan por todos los medios muy bien comunicando lo que es caso sospechoso pero en geriatría es otra historia en geriatría hay una cuestión de que hay que estar muy alerta con el estado del paciente muy alerta porque son tan ínfimos los cambios que ahí es donde está el diagnóstico los adultos mayores que están en tratamientos que necesitan ir a los médicos o a veces a un sanatorio o a una institución tienen miedo de ir porque no se quieren contagiar entonces ahí ¿cómo hacen? pero vos hablás de que tienen que ir por otras razones médicas claro por otras razones pero tienen miedo de contagiarse hola hola ¿me escuchan? muchas personas mayores no salen no quieren salir pero no deberían dejarse estar porque se mueren por otras patologías en realidad bueno eso es lo que después ya de más de 150 días de pandemia a todos los médicos nos asusta o sea una cuestión es y de hecho se está viendo complicaciones fatales de pacientes que deberían estar internados y no lo están a ver hay que cuidarse o sea cada uno sabe que problemas que tiene hay medios de comunicación no presenciales o sea está esto de las visitas en Zoom y el médico le va a dar el consejo de si es necesario que venga o no venga por el otro lado hay consultorios no es lo ideal y no recomendado que en este momento ningún paciente no hablando de personas mayores ningún paciente vaya a consultar a una guardia por ejemplo de una clínica o sea hay situaciones para ir a sacar un turno ya sea presencial o por vía de telemedicina pero no hay que dejarse estar cualquier síntoma hay que consultar y el sistema de salud en este sentido ahora recién está empezando en general a profundizarse todo lo que es telemedicina pero al principio de la pandemia parecía que solamente era COVID o sea no había otra cosa de hecho uno ve las estadísticas del sistema de salud en guardias sanatorios y demás y uno dice ¿qué pasó con el resto de las patologías? porque parece como que desapareció entonces desde este lado lo que vemos es que es como una punta del aire pero hay que ver el témpano qué profundo hay porque después de la pandemia o sea va a venir justamente toda la rémora de patología que no estuvo atendida durante estos días seguro ahí va a ser muy complicado entonces consejo hay que consultar no masivamente salir a las guardias sino que consultar con vía telemedicina o lo que sea virtualmente y si no se puede un turno presencial y cuando se sale elementos de protección personal mucha higiene de manos lavado de manos y barbijo o sea barbijo y máscara también porque no nos olvidemos o gafas o lentes que eso entra también por los ojos por supuesto no es solamente la boca doctor Marcela desapareció del se congeló como decimos y no pudo volver así que bueno llegamos ya a la hora de tener que cerrar el programa le agradecemos muchísimo todos sus consejos buenísimos mantener los vínculos afectivos no descuidar la salud de las otras patologías aunque sea por teléfono porque hay muchos personas mayores que no tienen todo esto pero si tienen teléfono exactamente teléfono pero es muy importante así que bueno le agradecemos muchísimo y bueno la próxima vez esperemos que esté Marcela para poder despedirse correctamente muchísimas gracias muchísimas gracias bueno Adri nos quedamos solas otra vez pero bueno pero mañana estamos las 3 mañana estamos las 3 te mando un beso enorme a todo el público que nos giró les mandamos un beso enorme espero que se hayan divertido que la hayan pasado lindo hasta mañana hasta mañana hasta mañana chao todo el público la sal disagreement apo compañero ni no ni Gracias.